Me tocará ser fuerte para no pensarte con el corazón Quizás no me quisiste y solo fui un juguete de tu colección Si quieres alejarte de una buena vez, solo dímelo Si te parece fácil olvidarme, inténtalo Y te dejo libre, quizás mañana Ya no regreses o ya no hagas falta Y te dejo libre, no pasa nada Si te parece fácil olvidarme, inténtalo